Bueno, como todos saben, este medio tiene un año recién cumplido. Es un medio joven y como todo medio, como toda casa, necesita construir su biblioteca. Por este motivo, vamos a comunicarnos con los amigos de Ferrovía, con Santiago, para que nos ayude a construir esta biblioteca que es tan necesaria para cualquier medio de comunicación y para cualquier casa que intente pensar un poquito la realidad con algo de complejidad y con arte también y con algo de pensamiento complejo en un momento donde estamos en una sociedad que no lo es para nada. ¿Cómo vas, Santiago? Hola, Luciano. ¿Cómo estás? Felicitaciones por el primer joven año. Ni más ni menos que un año. Seguro. Bueno, el planteo para empezar a construir esta biblioteca y de la mano de Ferrovía, que tiene unos libros preciosos, es que nos ayudes con un clásico, que no puede faltar en ninguna biblioteca, o sea, un lugar para los clásicos, con alguna novedad y con alguna de esas joyitas que siempre nos deslumbran cuando vamos a Ferrovía. Pero bueno, vos me vas a ir contando. Vamos a empezar por el clásico, si te parece. Bueno, mira, como clásico de clásicos, no puede faltar en una biblioteca la Odisea de Homero, que es un texto precioso en sí mismo. Sería como la primer novela. Por ahí la gente conoce, conocemos la historia, sobre todo de Troya, de Lilíada. Y la Odisea cuenta la historia de la vuelta, de Odiseo, que después fue tomado por la lengua latina como Ulises. Cómo él vuelve, hace todo su periplo, hasta volver a Itaca y reencontrarse con Penélope. Y va contando un poco sus devenires, meten mucha mano en los dioses. Y es una historia que es realmente muy atrapante, porque son pequeñas aventuras, microaventuras que él va teniendo, donde se va preguntando cosas a sí mismo. Por eso es un poco la primer novela, la primer novela de la historia. Se la coincidera por esto, porque el héroe va haciendo un pequeño cambio en su forma de entender, en su sistema de valores a medida que avanza. Y en este caso, justo tengo una edición preciosa de la editorial Blackie Books, que también es una novedad de este mes. Así que casi que es entre las tres categorías. O sea, es un clásico de clásico. Es nuevo y aparte es una joyita, porque lo tenés que ver, es una edición con todo lo bonito que puede tener la industria editorial para tirarle, con una tapa, una encuadernación y una selección de autores de lo mejor. La traducción o la versión es la de Samuel Butler, que es la que siempre recomendaba Borges. Y después incluye, además de ilustraciones, una versión de Penélope, de Margaret Tadgood, la autora canadiense, que por ahí nos suena un poco por ser la escritora del cuento de la criada. Hace una versión de Penélope, o sea, esta es la la historia de Odiseo volviendo de Troya hasta Itaca. Y esta es la versión de Margaret Tadgood. Acá nos regala un texto donde son los pareceres de Penélope, de la esposa, que se queda esperándolo, un poco bancando los trapos, un poco viendo el mundo que este hombre dejó para ir a la guerra. Todo en una edición de un papel y con unas ilustraciones de un cuidado. Todo lo que el mundo hipster, porque esta es como la editorial hipster de Barcelona, nos puede proponer para deleitarnos con los sentidos. Está en esta edición, así que me parece una forma preciosa de empezar la biblioteca de REC. Uy, me encantó, me encantó. La verdad que ya compramos ese clásico para inaugurar la biblioteca. Vamos por la novedad. Bueno, la novedad es algo que acaba de llevar, que es el Macanudo 15. volvió a salir en la editorial de Receiver Books. Es una edición preciosa también, acá la tengo en la mano. Y Macanudo nos propone, por ahí no se conoce tanto, pese a que se vende muchísimo en todo el mundo, son tiras con distintos personajes, son tiras cómicas, que cada una es un pequeño universo. Por ejemplo, hay una que es una nena con su gato, Enriqueta y Fellini, hay otro que es un nene con su imaginación, otras tiras que son un poco más surrealistas, y cada una van teniendo una continuidad, se rematan y se terminan en sí mismas, pero van haciéndose una continuidad que genera toda una atmósfera y es un lugar muy placentero de estar cada Macanudo. Son tiras cómicas que hay que darle un tiempito para entrar, porque te van presentando cada uno su universo y hay un elogio a la inocencia y hay una ausencia total de la malicia, de la maldad en los personajes estos, y una mirada que recuerda un poco al universo, a la mirada de los niños, sin ser ingenua. Les pasa alguna situación cotidiana a todos y tienen algún desenlace, y con una mirada muy amable, incluso los colores son todos pintados con acuarelas, con celestes, con tonos suaves, las figuras son redondeadas, así que es súper bonito de ver. Me encantó, me encantó que lo sumemos a Liniers, a nuestra biblioteca, y sumamos también a la ilustración con él. Y por último, vamos a ir a la joyita. Sí, acá tengo una joyita que es un tesoro, es como una perla escondida, o sea, hay que ir y buscarla. Es Ninfas de Otro Mundo, se llama, es de Melina Torres, una autora santofesina que, bueno, vive en Rosario hace un tiempo. Es de Editorial Iván Rosado, una editorial rosarina que empezó editando autores under, autores de, sobre todo de la región, y ha publicado también a César Aira y a grandes autores, pero todavía está en la periferia de la edición, o sea, todavía cuesta encontrarlos, y como son libros que el lector tiene que ir a buscarlos, no es como por ahí los de las grandes editoriales, de las grandes cadenas que se te presentan a la voz, sino que esto es como un tesoro que tienes que ir ahí buscándolo. En este caso, en la obra esta, son tres pequeños relatos policiales, donde la protagonista es Silvana Aguirre, y tiene un ayudante, Ulises, y es súper interesante porque, por un lado, tiene mucho humor, tienen esta especie de detective Silvana Aguirre, que es una mujer que se impone, que es muy graciosa, bueno, ella está fascinada con las mujeres también, así que hay un montón de comentarios y todo que uno esperaría por ahí, desde otro, vienen desde su lugar, y además, es como una especie de policial clásico, o sea, siempre hay un asesinato y después se va descorriendo la trama, pero tiene la particularidad esta de que el paisaje es acá en el norte de la provincia, cerca de Chaco, no lo delimita bien geográficamente, pero es un poco la zona de Charata, de Vera, y entonces tenemos la posibilidad de leer un policial súper bien escrito, a mí me gustan mucho personalmente los policiales, y me ha tocado tener que andar visitando Londres, las calles de París, o en Estados Unidos, en ciudades un poco distintas a las nuestras, acá tenemos la posibilidad de tener un policial de excelente calidad, muy bien narrado, con humor, y aparte con la geografía de acá, con algunas peripecias, con cuestiones de las rutas de acá, que conocemos, es un paisaje que nos es un poco más entrañable. Melina Torres se llama, y el libro es Ninfas de Otro Mundo. Me encantó, bárbaro. Lo sumamos también a esta flamante biblioteca de REC. Santiago, nos comunicamos en una semana y seguimos con esta propuesta de estos tres libros que vamos sumando semana a semana para ir construyendo una biblioteca interesante en este medio nuevo que se llama REC. Bueno, buenísimo, los espero la semana que viene.